y los trastornos de ansiedad. La pregunta número 11 nos presenta un caso muy típico. Una persona se despierta en mitad de la noche de forma brusca con una enorme cantidad de síntomas físicos muy variados, palpitaciones, sensación de falta de aire, y acude a urgencias, allí no se encuentran signos de gravedad y evidentemente se considera que puede tratarse de una crisis de ansiedad, de una crisis de angustia, en este caso, dado que ha aparecido de forma espontánea en mitad de la noche sin relacionarse con nada concreto. El diagnóstico diferencial de una crisis de angustia es muy complejo porque si fuéramos síntoma a síntoma, tendríamos síntomas cardiológicos, respiratorios, digestivos, neurológicos, un montón de síntomas variados. Evidentemente, esto complicaría mucho el diagnóstico, pero no hay que olvidar que nunca se van a ver signos de gravedad física y que es un trastorno típico de gente joven que en general no suele tener problemas médicos graves. De las opciones que nos dan, hay una que tiene que llamar la atención porque no es la abstinencia de la cafeína la que se podría confundir con un cuadro ansioso, sino la intoxicación de la cafeína. En principio, estos pacientes que tienen crisis de angustia suelen contarnos que son especialmente sensibles a algunas sustancias, la cafeína, a veces el alcohol, para qué decir, no drogas de abuso. Y eso plantea la duda de si realmente su trastorno se debe a estas sustancias. Por lo que sabemos hoy en día, los pacientes con ataques de pánico, crisis de angustia, son muy sensibles a determinadas sustancias que podríamos llamar panicógenos, es decir, que son capaces de reproducir las crisis que ellos tienen espontáneamente. Es lo que hace que muchos de estos pacientes abandonen el consumo de algunas sustancias por el miedo a que se les precipiten episodios de ansiedad. En el caso del paciente anterior, como en todos los trastornos de ansiedad, vamos a necesitar la combinación de un tratamiento biológico, farmacológico, con un tratamiento psicológico. En el caso del paciente con ataques de pánico, el tratamiento biológico tiene como objetivo fundamental reducir la frecuencia de ataques. Los fármacos antidepresivos, y en concreto los ISRS, se han convertido hoy en día en los fármacos de primera elección para la prevención de los ataques de pánico. Se podrían usar otros fármacos, o sea, cíclicos y maos, pero su peor perfil de efectos secundarios y su mayor complejidad de manejo les han relegado a segundos o terceros lugares. Las benzodiazepinas también se podrían usar para prevenir tenías de pánico. Sin embargo, el riesgo de dependencia inherente a estos ansiolíticos les ha convertido en medicamentos de segunda elección o de apoyo a los fármacos antidepresivos. La pregunta número 12 hace referencia a los fármacos que utilizaríamos en el caso de ansiedad generalizada. De nuevo los antidepresivos son probablemente los fármacos de elección y de nuevo los ISRS van a ser los fármacos más utilizados. Los fármacos antidepresivos tendrían la posibilidad de reducir la ansiedad a medio plazo regulando la función seroninérgica o adrenérgica. Se han intentado otros fármacos con efectos, digamos, menos positivos entre los que destacaría el uso de la buspirona, un agonista parcial de la serotonina que sería el modelo de un ansiolítico puro que no produciría prácticamente otros efectos. En principio hay más fármacos que se han ido poniendo de moda en el manejo, por ejemplo, de la ansiedad generalizada destacaría el uso de anticonvulsivantes como gabapentina o pregabalina para el control de la ansiedad a medio o largo plazo. La pregunta número 13 nos hace referencia al uso de fármacos para los trastornos fóbicos. En general el tratamiento de los trastornos fóbicos es un tratamiento psicológico basado en la terapia de modificación de conducta sobre todo en las técnicas de exposición en vivo. Sin embargo en pacientes con trastornos fóbicos graves puede ser necesario ayudarse de algún fármaco ya sea una biocidicepina o de la bloqueante y en los casos más graves incluso antidepresivos. Se han hecho varios enseñanzos clínicos sobre el uso de determinados antidepresivos en cosas graves por ejemplo aporafobias o fobias sociales graves. En estos casos los fármacos serían imprescindibles para que el paciente pudiera empezar con el tratamiento psicológico. En el caso concreto de las fobias sociales graves tanto los IMAOS como algunos ISRS se han estudiado y se han demostrado eficaces. Si nos encontráramos con una pregunta de este estilo tan directa como la pregunta número 13 tenemos que recordar que en la mayoría de los pármulas de psiquiatría los fármacos preferidos para el tratamiento de las ansiedades sociales graves son los antidepresivos tipo IMAO quedándolos sin ser relegados a un segundo lugar. Esto es la teoría que luego en la práctica los IMAOS apenas se usan y son los ISRS los medicamentos que más utilizan incluso para casos de fobia social grave. Si los fármacos antidepresivos son los más utilizados para el control de la ansiedad tanto para el control de las crisis de angustia como para el alivio de la ansiedad generalizada son las técnicas colectivo-conductuales las preferidas también para el control de estos trastornos. En el caso de las fobias las técnicas más habituales se centran en la exposición en vivo a la situación fóbica ya sea una fobia específica en cuyo caso suele ser bastante fácil una agorafobia en cuyo caso el tratamiento es mucho más complejo porque son muchas las situaciones que hay que afrontar o una fobia o agresidad social. Los fármacos cumplen un papel auxiliar en las fobias a veces el paciente está tan nervioso que es incapaz de empezar el tratamiento y hay que ayudarle con benzodiazepinas de tabloqueantes y en los casos más graves con fármacos antidepresivos. En el caso de las fobias sociales se han utilizado básicamente dos tipos de antidepresivos los IMAOS y los ISRS y aunque los ISRS hay que reconocerlo son los fármacos que más se usan en la actualidad los IMAOS son los fármacos que han demostrado una mayor eficacia a la hora de ayudar a los pacientes con una ansiedad social grave o generalizada. Hay que recordar sin embargo que la ansiedad social grave es un trastorno muy poco frecuente. La inmensa mayoría de formas de ansiedad social son leves y son limitadas a situaciones de clara exposición pública. La típica es hablar en público. En estos casos muy pocos pacientes van a aceptar un tratamiento a largo plazo y se van a limitar a tomarse algo sobre todo un metabloqueante o una benzodiazepina en el momento en el que no tengan más remedio de hablar en público. La pregunta 14 nos repasa el tratamiento del trastorno obsesivo-conclusivo. Este trastorno que está incluido dentro de los trastornos de ansiedad aunque es un trastorno muy especial dado que el fenómeno psicopatológico básico no es la ansiedad sino la obsesión supone también una demostración de la necesidad de combinar tratamientos farmacológicos y psicológicos. Los fármacos buscan en los pacientes obsesivos una reducción de la frecuencia de los fenómenos obsesivos y sobre todo los antidepresivos de acción pseudodinérgica han demostrado la eficacia máxima en estos pacientes. Primero se usaron algunos tricílicos sobre todo la cronipranina pero últimamente los ISRS se han utilizado como fármacos de primera elección para pacientes con trastornos obsesivos concursivos incluso en la infancia dado que los ISRS son de los pocos fármacos que se han estudiado en pacientes infantiles en este caso concreto en pacientes obsesivos infantiles. Junto con el tratamiento farmacológico va a ser necesario un tratamiento psicológico basado en técnicas de modificación de conducta siendo la más conocida en estos pacientes la llamada exposición con prevención de respuesta. En casos resistentes refractarios a todo tipo de tratamientos se puede recurrir a la cirugía a la neurocirugía funcional para aliviar los síntomas de estos pacientes graves. La técnica más utilizada ha sido la cingulotomía vireteral anterior pero ya se están utilizando técnicas de estimulación cerebral profunda en pacientes obsesivos graves refractarios a todo tipo de tratamientos. La pregunta número 15 hace referencia al trastorno por estrés postraumático y nos sirve para recordar los síntomas fundamentales la reexperimentación del acontecimiento traumático en forma de pesadillas imágenes tipo flashbacks las conductas de evitación la presencia de un estado de hiperalerta de hiperestitabilidad y los cambios emocionales derivados del estrés postraumático. Vamos a destacar dos cosas en primer lugar no confundir los cambios emocionales del estrés postraumático con la existencia de un síndrome depresivo asociado. Los pacientes con estrés postraumático muchas veces nos cuentan que no son los mismos que tienen la sensación de que su vida no ha vuelto a ser igual después del acontecimiento traumático. Esto no quiere decir que estén específicamente deprimidos aunque sí que es cierto que la depresión es una complicación frecuente. No es parte fundamental del estrés postraumático sino una complicación. El otro síntoma a destacar es la existencia de amnesias psicógenas lacunares. Es decir el cerebro del paciente impide el acceso a determinados recuerdos que probablemente sean muy dolorosos muy traumáticos en el caso de aparecer en la conciencia. Hay que considerar que esta amnesia tiene por tanto un papel protector y que no debe ser forzada en búsqueda de esos recuerdos reprimidos. El tratamiento de estrés postraumático reúne un poco todo lo que ya se ha visto de trastornos ansiosos. Fármacos antidepresivos fármacos ansiolíticos de acedepídicos de tal que antes también distintas técnicas psicológicas que incluyen el entrenamiento en relajación la exposición en vivo a situaciones fóbicas postraumáticas terapias cognitivas es un tratamiento complejo y muy difícil de evaluar porque realmente es muy difícil encontrar dos casos de estrés postraumático similares. El estrés postraumático está muy de moda sobre todo como causa de reclamación de daños psicológicos bien en personas que han sufrido accidentes sobre todo accidentes de tráfico bien en personas que han sido víctimas de delitos cometidos por otras personas agresiones secuestros es un trastorno difícil de objetivar y por tanto muy dado a la simulación de síntomas con sombrantos y por tanto además no la simulación la simulación la simulación